Ok, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a conversar acerca de cómo generar compromiso a través del trabajo en equipo. Pero no nos vamos a enfocar tanto en la parte del liderazgo, ya que considero que el liderazgo, bueno, hay muchísimo material en internet que habla sobre el tema del liderazgo. Nos vamos a enfocar más desde el punto de vista del colaborador. ¿Qué quieren escuchar tus colaboradores para sentirse comprometidos? O para que tú puedas generar ese compromiso que necesitas en el equipo del almacén. Bien, todo esto, todo lo que voy a mencionar acá está basado en mi experiencia. Ya que yo he venido creciendo dentro de lo que es el área logística, almacenamiento, inventario, algo de producción también. Así que esto no es información que esté como tal en ninguna parte, la haya tomado en ningún lado. Todo ha sido basado en mi experiencia. Obviamente lo he contrastado con todo lo que he aprendido, con todo lo que me he documentado, con todo lo que he estudiado y me he preparado para ver el panorama macro del trabajo en equipo para poder generar resultados, para poder lograr objetivos. Como ya me lo han mencionado anteriormente algunos gerentes, algunos líderes de equipo, ellos lo ven como que sí, tienen que ser las niñeras de las personas. Incluso hay personas que piensan que es mejor salir de algún colaborador del equipo antes de generar todas estas dinámicas de trabajo en equipo, antes de invertir su tiempo o malgastar su tiempo, como lo dicen ellos, intentando generar ese compromiso. Sin embargo, esto es para evitar lo que es la rotación del personal y también para lograr mayor atención en los resultados por parte del equipo. Obviamente, si tú te puedes dar el lujo de tener una alta rotación de personal y la rotación de personal no te afecta en nada los resultados que estás obteniendo, bueno, no necesitas ni siquiera para que escuchar este tipo de audios, pero realmente lo que busca la empresa, generando lo que es el liderazgo, la empresa busca precisamente esto, busca líderes, como dice Liz Quisman, líderes multiplicadores, en el libro Multiplicadores, que multipliquen los resultados de su equipo con los recursos que ya poseen. Pero como dije, no me voy a enfocar 100% en el lado del liderazgo, aunque es difícil hablar de trabajo en equipo sin tocar el tema del liderazgo. Como lo dije, no me voy a enfocar en el lado del liderazgo, aunque es difícil hablar del trabajo en equipo sin tocar el tema del liderazgo. Antes de comenzar, tengo que hacer una pequeña, marcar una pequeña diferencia que desde mi punto de vista se presenta en los equipos de almacén, a diferencia con los equipos de otros departamentos. Incluso diría que con el equipo de logística. Y me refiero al equipo de almacén como a esos equipos donde hay diferentes personas con grado de instrucción. Esto también pasa en algunos equipos de mercadeo que tienen mercaderistas, en algunos equipos de producción que tienen operadores. En el área de almacén están los almacenistas, están los que piquean, están los verificadores de mercancía. A diferencia de equipos que tal vez son mucho más administrativos y su grado de instrucción son analistas. Yo conozco equipos donde son de puros analistas, el grado mínimo es analista y todos son licenciados. Entonces, ¿qué pasa? Para liderar los equipos donde hay grado de instrucción variado, desde mi punto de vista, el nivel de inteligencia emocional que debe manejar el personal que está a cargo de estos equipos debe ser mucho mayor, que tal vez las dinámicas de equipo. En el almacén, las dinámicas de equipo como tal no son tan relevantes porque ya el trabajo es bastante dinámico, ya las personas se colaboran y ayudan bastante y no hay que darle tanto enfoque a la colaboración como tal, sino más enfoque tal vez a la inteligencia emocional, a aprender a lidiar con todo lo que es el sentido de urgencia y con las diferentes presiones que se dan en el interín de la operación. Tal vez a un equipo menos práctico, que están todos sentados frente a una computadora todo el tiempo, sí les conviene mayor cantidad de dinámicas de equipo cuando intentan hacer cohesión, hacer dinámicas de cohesión de trabajo en equipo. Y tal vez la inteligencia emocional no debería ser tan alta. No quiero decir que en uno sí tenga que ver algo y en la otra no. Digo, la mayor parte. Lo que veo es que la mayoría de los cursos, cuando se habla de liderazgo, son muy lineales y meten a todo tipo de equipo, o sea, en una sola franja. Y para mí hay diferentes tipos de equipo, aunque también considero que es importante que cada líder entienda en qué debería reforzarse según el equipo que está trabajando. Vamos a comenzar. Visto el punto de vista de los colaboradores, ¿qué necesitan tus colaboradores de ti para generar el compromiso, para sentirse comprometido? Voy a comenzar con la que yo considero que es la más importante en los equipos que he trabajado. Es la coherencia. Coherencia quiere decir que se debe ser coherente con lo que se dice tal vez en las reuniones y con lo que se exige y luego que se dan los resultados. Coherencia es que si tú me vas a llamar la atención porque tal vez no vine con el uniforme, llámale la atención a las otras personas también. O sea, acá les voy a contar una anécdota personal precisamente de eso. En una ocasión, eso fue hace como 3-4 años, yo no llevé el uniforme del trabajo. Sin embargo, yo no soy persona de dar excusas. A mí me llaman a recursos humanos y me preguntan que por qué no había llevado el uniforme y yo lo único que dije, mira, no lo tenía limpio. No di más razones, no di más motivos. No soy una persona que creo que tengo que dar excusas o tengo que dar mayor cantidad de explicaciones. Simplemente asumo las consecuencias de las cosas que hice. Me amenazaron con una monetación, sin embargo, no llego a eso. Pero ¿qué pasa? Que semanas antes yo vi bastantes personas que no llevaron el uniforme. ¿Qué fue lo que yo hice? Me acerqué a estas personas y les pregunté, mira, a ti te llamaron la atención por el uniforme. Y obviamente me dijeron que no. Que no había sucedido nada. Entonces, ¿qué pasa? A la mayoría de las personas que no vayan llevando el uniforme no le dieron nada simplemente a mí. Yo entiendo que el hecho de que no se lo hayan dicho a otras personas no quiere decir que esté bien. Tal vez fue que no la vieron, pero ¿cómo me lo tomo yo? Yo me lo tomo personal. Yo me lo tomo como que es algo para mí. Claro, esto fue mucho antes de yo comenzar a prepararme, de yo comenzar a especializarme en esto, lo que es el trabajo en equipo, que es el liderazgo, porque es algo que me gusta. Pero si tú no estás seguro de poder aplicar una política o una normativa al 100% de las personas, es mejor que lo considere antes de hacer llamados de atención y antes de colocar amonestación. Coherencia. Coherencia es que si ya yo termine mi trabajo y tú me vas a pedir que te colabore en otras cosas, yo no tengo problema, pero simplemente ten la misma iniciativa con todas las personas. Busca la manera de distribuir la carga de trabajo y mucho más si es colaboración entre otras personas. Yo soy una persona en lo personal, valga la redundancia, que a mí me gusta hacer mi trabajo bien rápido y eficiente. Yo no soy persona, no me gusta los tiempos muertos, no me gusta trabajar como morrocoy. Pero ¿qué pasa? Las otras personas no. Las otras personas les gusta estirar su trabajo para que no las manden a hacer otras tareas. Y eso es algo que lo tienes que detectar tú como líder de equipo. Entonces, si me vas a exigir más a mí para que te colabore, porque soy eficiente en mi trabajo, sé igual con las otras personas o simplemente reconoceme la diferenciación que estoy estudiando en el trabajo. Coherencia de lo que se dice con lo que se exige, con lo que se hace. Para mí esa es la base de generar el compromiso. Coherencia. ¿Cuál sería el segundo punto? Desde mi punto de vista es que a las personas nos gusta sentirnos útil. Todos tenemos que entender el impacto que tiene nuestro trabajo en la empresa, en la organización. Tienes que buscar la manera de que las personas entiendan a través de historias, a través de indicadores, reportes, el impacto, el grano de arena que esa persona está aportando en los resultados de la empresa. No importa si es la persona de mantenimiento, no importa si es la persona de recepción, no importa si es el director, no importa si es el gerente, en la escala que esté. A todos nos gusta sentirnos útil, tener un reto, sentir que logramos algo, sentir que estamos avanzando. Si una persona siente que su trabajo no está aportando nada, no se va a sentir comprometida con lo que está haciendo. El tercer punto que tengo por acá, para mí es un clásico, yo creo que sí lo saben todos, es el reconocimiento. Todas las personas queremos ser reconocidas por lo que estamos aportando. Queremos que se nos dé ese reconocimiento. Sin embargo, yo creo que cuando se lleva a la realidad, el reconocimiento ya es más allá, es mucho más allá de simplemente decirte si lo estás haciendo bien o reconocerte, mira, este aporte que estás haciendo. Es eso de que en los equipos no debería haber protagonismo, no voy a entrar en ese punto, no voy a andar en ese punto, pero es que todos queremos protagonismo. Es tontería decir que en los equipos no debería haber protagonismo. Tal vez no llevarles protagonismo al extremo donde me interese nada más yo, pero a todos nos interesa, a todos queremos ser importantes. Es tonto pensar que en los equipos no debería haber protagonismo. Incluso el octavo hábito, el libro del octavo hábito, que después del libro de los siete hábitos de Stephen Covey, el octavo hábito se llama Encuentra tu voz. Y el hábito habla de darle voz a todas esas personas que están en los niveles más inferiores de la organización, que se le debería dar mayor participación. Claro, es un libro de hace muchos años, algo que se viene haciendo en las culturas organizacionales actualmente. Pero claro que a las personas les gusta el protagonismo, claro que a las personas les gusta sentirse importante. Obviamente, todo tiene un extremo, pero en el reconocimiento, debe ser un reconocimiento desde ese ángulo, un reconocimiento donde se diga el trabajo que hiciste se está haciendo bien, el trabajo que tú haces es importante. Obviamente, siempre dejando en claro que lo que nos lleva lejos no es el trabajo principalmente individual, sino colectivo. Pero obviamente, dentro del trabajo colectivo está la suma de los trabajos individuales. Y por último, el último punto que anoté por acá es empatía. Claro, las personas, tal vez a veces no lo sabemos poner en palabras que lo que necesitamos es empatía, pero las personas necesitan sentirse escuchadas. Las personas necesitan sentir que realmente su opinión importa y para eso ellas necesitan entender que tú las comprendes, que tú te pones en su posición, que si tal vez se le va a exigir un poco más, mira, necesitamos que vengan este fin de semana o necesitamos que se queden una o dos horas más después de su hora, si hagas el punto de vista de la empatía, que las personas entiendan que realmente se agotaron todos los recursos para trabajar esas horas de más que realmente se está haciendo porque no hay otra, porque fue la última opción y así a todos nos gusta colaborar, a todos nos gusta trabajar en equipo, a todos nos gustaría un equipo cohesionado, pero todas estas cosas que he mencionado de una manera mal gestionada podrían generar falta de compromiso y como te digo, obviamente si te puedes dar el lujo de tener la alta rotación de personal, de quemar personas como lo hacen en China y que eso no te afecte los costos ni te afecte los resultados de tu equipo, entonces no necesitas escuchar este tipo de audios y no necesitas buscar una solución para mejorar la cohesión del trabajo en equipo. Cosas que están sobreentendidas pero que hay que mencionar porque parece que no se sobreentendieran. Ya esos líderes antiguos, esos líderes de yo no hago nada, simplemente veo, de pego cuatro gritos, de te llamo de lunes a lunes a la hora que yo quiera, ya eso está quedando cada vez más atrás, eso está quedando cada vez más obsoleto en las organizaciones modernas y en las culturas modernas porque se ha demostrado que las personas motivadas, que las personas bien gestionadas pueden rendir muchísimo más que las que no lo son. Una persona motivada puede rendir hasta 150% su capacidad promedio, eso quiere decir que podrías tener dos personas, dos personas y media por lo que le estás pagando a una. Ahora, la motivación es algo interno, la motivación es algo individual de cada persona, pierde el término mover. Tú no puedes motivar a una persona pero lo que sí puedes crear son las condiciones para que esta persona pueda motivarse a hacer lo que necesite hacer a la tarea que ella quiera hacer. Hay una frase bastante relevante en este punto que si no me equivoco fue Walt Disney que la dijo que la idea no es que las personas tengan que trabajar sino que las personas quieran trabajar. Anteriormente las empresas minimizaban el impacto de la curva de aprendizaje o la complejidad de la curva de aprendizaje con inducciones sistematizando procesos de manera que se le hiciera sencillo a las personas aprender a los compañeros explicarle y eso funcionó incluso todavía funciona y no debería ser una práctica que se deje de hacer pero actualmente el mundo cambia muchísimo el mundo está cambiando a una velocidad descomunal no hay inducción que dure el tiempo prudencial a como está cambiando la tecnología las empresas hace 5 años no sabían lo que era un CRM ahora hay muchas empresas que es indispensable trabajar con un CRM hay empresas que no tenían idea de lo que era la nube y ahora tienen todos sus archivos en la nube para eso necesitas que las personas estén capacitando constantemente y a veces esa capacitación la misma empresa no está en las posibilidades de dar la capacitación que se necesita a la velocidad que se requiere sino que las mismas personas deberían auto capacitarse entonces cuando le das ese valor a las personas cuando depende tanto de la persona depende de la creatividad ya los trabajos creativos no únicamente son de los que son creativos de los que se creen que eran creativos todos los trabajos tienen un porcentaje de creatividad importante que bien aplicado cada uno a sus puestos de trabajo pueden generar resultados impresionantes entonces por todo esto el liderazgo el trabajo en equipo ya no es simplemente estar a cargo de las personas de hazme esto porque yo lo digo ya es un trabajo en equipo ya es una colaboración ya es buscar soluciones en conjunto bueno creo que este ha sido uno de los capítulos más largos muchas gracias por escucharme nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!